Hola amigos de Pokedra, ¿cómo están? Si saben quién les habla, ¿verdad? Espero que estén muy, 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 muy bien. Y bueno, este video es solo para saludarlos y no olviden suscribirse y darle like a Pokedra. Les dejo un abrazo grande, un viento cortante, un colmillo de acero y una... ¡Garras de acero! Hola, soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 19 de Hanyo no Yashahime. Que sin duda estuvo bastante gracioso debido a que este capítulo en realidad no importa mucho a la trama que digamos. Más que nada es un capítulo divertido y que más que nada es por eso que sería bueno verlo. Pero bueno, lo que realmente sí parece ser muy importante es el capítulo que se viene, el capítulo 20. Ya que se nos revelará ciertas cosas del pasado de Setsuna que ya venimos preguntando desde el principio de la serie. Por lo que sí, eso es lo que me tiene más emocionada. Pero antes de comenzar, les quiero recomendar una página en donde sale mucha información de Hanyo no Yashahime. La cual es Inuyasha Hanyo no Yashahime. Que el link se los dejaré en la descripción por si quieren ir a verlo, ya que ahí se nos revelaron los nombres de los siguientes capítulos. Del capítulo 20, 21 y 22. Además de algunas otras cosillas que se nos podrían ir revelando. Por lo que podrían ir a visitarla si quieren saber esto. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y bien, como ya se nos había revelado, este capítulo tratará sobre un enfrentamiento entre los exterminadores y los cazarrecompensas. Y esto es un enfrentamiento realizado por Aya. Algo que yo me pregunté al ver esto era si realmente los exterminadores estarían dispuestos a aceptar un trabajo como este. Ya que yo pensaba que realmente algo que solamente funcionaba por dinero o por obtener algo no era muy de exterminadores. Ya que justamente ellos se encargan de ayudar a las personas que tienen problemas con los demonios. Y aquí pues no había nada de eso. Pero la razón de que acepten es que Kohaku no se encuentra ahí y que Hisui quiere terminar un trabajo por su propia cuenta. Para demostrarle a su tío que realmente es capaz de ser un jefe en un futuro. Y es así como se da inicio al posible torneo. Ya que Aya presenta uno de los cazarrecompensas que van a participar. El cual es una señora que se parece a una Naibaba, un ninja, un okama y un tanque. O al menos eso es lo que dice. Además de que el más importante que va a participar aquí es Moroja. Por lo que para poder derrotar a esta cazadora deciden invitar a Setsuna que es la única capaz de hacerlo. Y esta acepta con la condición de que no se le diga nada a Towa. Y claramente los exterminadores aceptan. Pero lamentablemente cuando es el día de la batalla Moroja se despierta y despierta también a Towa. Provocando que esta le diga que va a ir a una batalla y Towa se preocupe tanto como para ir a seguirla. En donde algo que me pareció raro es que no se nos menciona en sí las reglas de este torneo. Y parece que lo único que tienen que hacer es derrotarse. Y algo interesante es que los cazarrecompensas para presentarse crean una rutina. Y bien después de esto vemos como es que los exterminadores comienzan el ataque. Y si esto es aventando bolas de fuego. O también podríamos decir que avientan bombas. Y la verdad es que con esto empiezo a pensar que los exterminadores recurren a esto principalmente. Ya que hasta ahora hemos visto dos apariciones de ellos y lo primero que han hecho es lanzar bombas. Una vez cuando se enfrentaron a un Hanyo aliado de Konton y ahora esto. Pero bueno creo que en vez de exterminadores ya son incendiarios. De igual manera algo que les quería comentar es que al tomar esta captura de Jesui me di cuenta del parecido que tiene a un meme. Y bueno la razón por la que se los muestro es porque me dio mucha risa. Díganme ustedes si se parece. Pero es así como Moroja queda atrapada por el fuego y ya no puede escapar. Provocando de esta manera que al llegar Towa la salve. Y entonces Setsuna y Moroja tratan de explicarle lo que está ocurriendo a Towa. Ya que dicen que pelear entre ellas es parte del trabajo ahora. Y claramente con esta simple explicación Towa no lo entiende. Y es por eso que intenta detener la pelea entre ambas. Y debido a que Setsuna se está tomando muy en serio esta misión. Le dice a Towa que no interfiera o que también empezará a pelear contra ella. Y bueno es así como comienza una pelea entre nuestras tres protagonistas. Demostrándonos que Jesui al ver esto dice que también es tiempo de que ellos den todo. Y vemos que antes de cortar esa escena aparece Takeshiyo y Jesui habla con él. Aunque no se nos revela cuál es el plan que tiene. Y antes de que continúe la batalla se nos revela que Aiya usó una estrategia para convencer a los exterminadores. Ya que antes cuando ellos entraron se nos había dicho que les iba a dar un puesto alto. Y es por esa razón que ellos se motivaron. Pero es ahí en donde llega Kohaku y se da cuenta de que todo esto era una mentira. Y si como yo había mencionado antes creía en un principio que esto no era un trabajo muy apto para los exterminadores. Y como vemos si realmente Kohaku hubiera estado ahí hubiera rechazado este trabajo. Pero bueno por medio de toda esta batalla es como Jesui termina por derrotar a Moroha. Obviamente Towa se enoja muchísimo al ver esto. Pero es así como le revelan que realmente la que estaba ahí no era Moroha. Sino que era Takeshiyo. La cual se hizo pasar por Moroha para que Aiya viera como es que se derrotaban entre sí. Sin realmente haber dañado a nadie. Por lo que sin duda esta fue una buena aparición de Hisui. Pero es así como aparece Kohaku y termina por regañarlos. Ya que les dice que su deber como exterminadores es siempre ayudar a los más necesitados. Y obviamente lo que hicieron en este caso no es eso. Por lo que podríamos decir que habrá represalias respecto a este capítulo. Pero después de esto es como vemos a Aiya. La cual ahora sí está siendo regañada por su padre debido a lo que hizo. Y nos enteramos que la razón por la que formó este torneo es porque las chicas ensuciaron su kimono. Y obviamente la hicieron enojar mucho. La verdad es que para este punto pensé que probablemente ella daría una explicación más a fondo del por qué lo hizo. Y tal vez abordar algo que podría haber sido importante pero no realmente es una razón muy banal. Y es así como al final del capítulo vemos un abrazo entre Togu, Setsuna y Moroja. Ya que Togu en vez de enojarse se alegra de que las dos estén bien. Y es así como termina este cap. Pero bueno ahora sí vamos a pasar con el avance. En donde se nos revela que se nos va a mostrar el pasado de Setsuna. Ya que sabíamos que teníamos muchas dudas con respecto a dónde había vivido Setsuna cuando era pequeña. Claramente refiriéndome a lo que pasó después del incendio. Ya que no teníamos idea de cómo es que ella logró salvarse. Debido a que hasta ahora lo que habíamos visto es lo que le pasó a Togu. Y es así como se nos revela la existencia de Ao. Como recordaremos el dragón que volaba con Seshomaru y en el que normalmente iba Rin. Porque sí realmente me sentí muy aliviada cuando vi que estaba aquí. Debido a que no había presencia de él en los anteriores episodios. Y no sabía si realmente iba a aparecer. Y también además de Ao va a aparecer Jaquen en este episodio. Por lo que posiblemente fue Ao y Jaquen los que se encargaron de salvar a Setsuna. Y que aparezcan estos dos en el próximo episodio la verdad es que me pone muy feliz. Y bueno es así como nos enteramos que fueron ellos los que salvaron a Setsuna. Y los que posiblemente la llevaron a una aldea oculta de Hanyos. Ya que sí ella se encuentra con una barrera que es creada por Shiori. Una mitad demonio. Que para aclarar este es un personaje que ya había aparecido anteriormente en Inuyasha. La cual sí era una Hanyo que se encontró con nuestros protagonistas anteriormente. Y bueno lo más resaltante de la historia de Shiori. Es que fue el preciso momento en que Inuyasha obtuvo nuevos poderes. Lo cual fue poder romper barreras con colmillo de acero. Por lo que tal vez esto ya les podría recordar al personaje. Si es que no sabían en dónde apareció. Pero bien nos damos cuenta de que Shiori se encargó de crear una barrera. Para proteger a todos los niños Hanyo. Y en este caso también se encargaría de proteger a Setsuna. Por lo que sí me encantó la nueva aparición de Shiori. Por otra parte algo muy importante es que vemos a Miroku. El cual se va a enfrentar contra un misterioso demonio. Y algo importante de esto es que yo pienso que no va a ser en la actualidad. Sino que va a ser en una especie de flashback. Y la razón por la que pienso que este no es el Miroku actual. Es por la vestimenta que lleva. Debido a que no sé si vuelva a tener la misma ropa una vez que salga de su entrenamiento. Además de que también hay otra razón. Y es que no se nos ha revelado que es lo que le hizo entrar en el entrenamiento. Lo cual posiblemente sea la aparición de este demonio. El cual Miroku no fue capaz de derrotar. Y bueno podría ser esa la razón de todo lo demás. Pero aún así no descarto la idea de que este sea el Miroku actual. Debido a que también sería muy genial que este mismo demonio vuelva a aparecer en el futuro. Y que Miroku logre derrotarlo. Por lo que sí no resultaría ilógico que esta fuera una escena de la actualidad. Y bueno un dato que voy a mencionar es algo que podría no ser importante. Pero que me di cuenta. Y es que la lanza que trae este demonio se parece muchísimo a la que trae Setsuna. Pero sin el pedazo de Mokomoko. O bueno lo que sea que trae su lanza. Por lo que tal vez podría estar relacionada esta arma con Setsuna. Y que la haya obtenido por medio de este demonio. Y ahora sí continuando con el avance. Vemos cómo es que Setsuna termina por soltar todo su poder demoníaco. Por lo que esto posiblemente nos podría dirigir al momento en que Miroku le puso el sello. Ya que la ropa de Setsuna para este momento es la que traía anteriormente. O sea cuando llegó a la aldea de la anciana Kaede. Y tal vez incluso esto tenga que ver con el demonio. Ya que fue Setsuna la que se tuvo que encargar de derrotarlo en lugar de Miroku. Lo cual ahora podría profundizar aún más el por qué Miroku decidió entrar a su entrenamiento. Pero bueno más que nada eso es todo lo que tengo que decir sobre este avance. Que la verdad ya estoy emocionado por ver el siguiente episodio. Por lo que quiero saber su opinión. Déjenme en los comentarios qué piensan respecto a eso. Y qué teorías se les ocurren. Además de qué les pareció este capítulo de Caza Recompensas vs Exterminadores. Y muy bien espero que les haya gustado. Y si les gustó denle like y suscríbanse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Jaime Reyes, Alex Gamer, Robert Roderick, Oscar, Luis Maacosta, Eternity King, Soulez, Carlos Guerrero, Bruno Hernández, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Rades Ojades, Pedro Etrujillo, Emerson Ventura, Lesta Dalmora, Barbara Ninao y Paulex29. Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye.